Seguimos estando muy bien cotizados. Ahora, sandías de Rufino Tamayo, a subasta por casi 5 millones de dólares. Era Diego, un millón. Rufino, 4.9 millones de dólares. Moned, 98 millones de euros. Caramba, hay su diferencia. Bueno, pero de todos modos que un mexicano, por un pedazo de lienzo con sandías. Son las sandías más caras. 10 millones y no le puedo ni siquiera probar. Pero eso no se me hace la gran cosa para, en mi gusto de Tamayo, sino los animales estilizados. Hay uno que se llama perro ladrándole a la luna. Yo daría hasta 200 pesos por él. Pero el perro, dice. Se lo van a traer a mí. Por Tamayo, para que me siguiera haciendo dibujos. El perro modelo, que sirvió de modelo. Es guapo. Pero allá apenas distingue que es perro, apenas distingue que es luna. Y lo que sí distingue es fácil que es Tamayo. El cuadro sandías forma parte de la primera jornada de subasta de arte impresionista. Bueno, pues alcanza eso, 4 millones 100 mil dólares a precio de martillo, con el que dicen vendido, ¿no? Es un lote. Adjudicado a fulano de tal. Lo curioso es que ahora, por teléfono, ¿cómo es posible que a una llamada telefónica se le dé ese crédito? ¿Cómo le hacen? Está un representante ahí, con la lana. No, la reposita. Levanta su paleta y dice, ¿quién da más? No, no, la que se hace por teléfono. Sí, uno antes de hablar por teléfono dice, me interesa el lote 320. Yo voy, entonces te toman los datos, tus datos de crédito, tus datos, todo. Y te hablan un poquito antes, ya va a empezar la subasta, permítame tantito. Arránca la subasta y dice, vamos con 10 pesos. Ya subió a 15 pesos, 20 pesos, vamos, sí o no. Y la persona, el teléfono es como si estuviera o no ahí, está levantando la paleta. Porque hay también en internet, pero como tiene un deface, es más difícil. O tú puedes dejar plantado. Dices, oiga, yo quiero el cuadro y estoy dispuesto a pagar 200 pesos. Entonces te hablan y te dicen, ya vale 201, ¿le sigo o me detengo? Pero son cuadros de Regina Raúl, los que tú estás mencionando. El valedor. Entonces, si te acuerdas, ¿qué opinó Cuevas cuando le preguntaba? ¿Qué opina usted de Regina Raúl? Y dijo Cuevas, el único Raúl que conozco es Raúl Ratón Macías. 200 pesos no vale ni la callada. En cambio, la subasta que más me conmovió cuando leí aquello. En el viejo oeste, se subastaba una máquina de coser. Y ahí estaban los colonos y un hombre con su mujer, muy pobres. Entonces, se abre la subasta, ¿con cuánto vamos a comenzar? Y dijeron estos amolados, damos 3 dólares por la máquina. ¿Quién da más? Nadie dio más. Se fueron con su máquina de coser. Pero el cliente nunca pone el precio, no creo. No, bueno, vamos a suponer que... Ha inventado. Vamos a suponer que dijeron, el precio son 3 dólares. ¿Quién da más? Y ellos dijeron, damos los 3. Sí, sí, es auténtica esa historia. Pero la historia es que nadie le quiso pelear. Claro. Que todos los demás, trayendo más, se echaron para atrás. Y teniendo más recursos, mucho más recursos, le regalaron o le vendieron muy barata esa máquina a los dos amolados. Las que son una pura tranza, por lo menos en la época en que yo fui, las del monte de piedad, Héctor. Ahí ponen las banquitas y ahí va uno, se sienta, y nunca le llegas a un grupo de coyotes que está ahí. Además, ya saben. Sí. El tope, el mínimo, quién. Te revientan porque son 3 contra 1. En el Poliforum Siqueiros hubo un acto de estos y me nombraron el del mazo, no de aquel. Y empecé quien da más y nadie daba por ningún cuadro. Y era para una obra benéfica que no me acuerdo cuál. Total al último, acabé yo dando tanto por un bello cuadro que ahí tengo. Y fui yo el único que compró, vendido a mí. El único que cuando ya me figuré que era justo el precio y el martillazo. No, hombre. La donación es cuando es injusta, cuando es noble, cuando es dejar al hombre. Pues yo me... Bien parado, indigno. Y la obra valía, digo yo, a mí, si no tiene magia, sea lo que sea el arte. Si no tiene magia, no me gusta. Y era una especie de pueblo con... Bueno, pues, que no era pueblo, de un pintor que no era pintor. De todas maneras... Y un comprador que era falso, pero no era comprador. Yo di un... Entonces, tal vez se usaba mucho. Yo di un cheque que creo que era falso. Nuestro amigo Pedro Brul tuvo una etapa de artista. Sí, y hacía máscaras, y hacía óleos, y hacía... Y puso su exposición, hizo una subasta, precisamente en el poliforme. Claro, vendió a sus amigos, pero se acabaron sus amigos. Entonces, trató de hacer una subasta. Pero vendió a sus amigos, pero cuadro ninguno. No, no. Él también había vendido a sus amigos, pero sí les vendió cuadros a sus amigos. Pero fue la única subasta que iban bajando. Mismo no te acuerdas que traía sus cuadros. Héctor se debe de acordar. Que él los traía con un precio marcado, o sea, en la parte de atrás. Y lo tachaba. Y le ponía otro precio. Y lo tachaba y le decía... A Héctor, sobre todo. Pero a ti, mi querido Héctor, te lo dejo en tanto. Eran más máscaras polinesias que hacía. No, los cuadros a mí me gustan. Aquí en el centro de la capital, había negocios que hacían ese tipo de subasta. Y llegaba así, había donde sentarte. Y una lámpara, y un adorno, y un cenicero. Y era muy divertido. Ya se acabaron. Hay otro tipo de subasta, también muy curioso, porque se hace en las ferias. En donde un vendedor saca un tambache. Y dice, ¿quién me da 200 pesos por esto? Pues no, no sé. Y agarra otra pieza y la agrega. Y dice, a ver, 200 pesos. Ah, se les hace todavía caro. Agarra otra prenda, otro artículo. Y lo pone. Y va haciendo un bonche. Y no falta quien es convencido porque le va agregando. ¿Esas las han visto esas subastas? Sí. Son muy interesantes. Entonces, vi en internet esta subasta, cierta o no, en España. Y esta subasta estaba. Hay un puesto de trabajo. ¿Quién? ¿Por cuánto o qué sueldo pretende? Y alguien dice, 100. Otro dice, yo 90. Otros van bajando. Y uno dice, yo además horas extras. Y dice otro, yo trabajo también el domingo. Están bajando porque se supone que en un momento no había puestos de trabajo. Cierto o no, es ilustrativo. ¿Se acuerdan de aquella subasta donde rematan a Sofía Loren en una feria? Ah, sí. Sí, por un beso y pasar la noche. Y el novio está celoso. Sofía Loren. Bueno, Ponte. Sí. Y ese era de armas tomar, ¿eh? Pero el de la feria le exige, tú eres el premio y tienes que cumplir. Y ella no quiere porque el novio está muy enojado. Ay, ¿qué hacen con Sofía Loren toda la noche? A menos que tenga buena plática. La tenía. San Díaz es una obra icónica de Rufino Tamayo, pintada al final de su vida. Calidad pictórica que convirtió a Tamayo en un maestro colorista, dice la directora del departamento de la casa que remata el cuadro. Es considerada la más famosa y admirada de la serie de sandías del artista mexicano fallecido en 1991. sugiere específicamente en espacios domésticos realizada. Bueno, pues mientras haya sandías y manzanas, porque la pintora esta, pura manzana, pura manzana. Ah, sí, cómo no. Chapa. 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 Pura manzana. Y en gran parte de Tamayo, pura sandía. Pues bueno, yo prefiero otra clase de pinturas de Tamayo. Quiero...